Guardo tu recuerdo en una cantina y hoy voy a intentar tratarte de olvidar Todas esas noches llenas de caricias que por ser idiota tuvieron que acabar Hoy quiero olvidarte con vino y cerveza que traigan la banda para comenzar Ya llevo dos botellas y no me he olvidado, le digo al cantinero venga por favor Quiero que me aconseje porque no he logrado curarme de esta herida que mata el corazón Me dijo mi amigo, andamos en las mismas, tomemos un tequila cantando esta canción Entre alcohol y botellas de vino, no se olvida a un gran amor Su recuerdo seguirá muy vivo hasta el día en que nos lleve Dios Es mejor no tratar de olvidarlas, porque si fallamos es bueno llorar Por el dolor que causamos un día, por los errores debemos fallar Traigan más tequila, dijo el cantinero Quería seguir tomando pa' olvidar su dolor Estaban ya las cinco y a nadie le importaba Solo seguir tomando, cantando esta canción Entre alcohol y botellas de vino, no se olvida a un gran amor Su recuerdo seguirá muy vivo hasta el día en que nos lleve Dios Es mejor no tratar de olvidarlas, porque si fallamos es bueno llorar Por el dolor que causamos un día, por los errores debemos fallar